miércoles primero de julio se acabó la mitad del pri digo la primera mitad del año ya son seis meses ya son seis meses donde prometimos bajar de peso prometimos dejar de tomar lo prometimos mucha gente yo prometí bueno tú también cada año nuevo cada quien tiene una resolución cada año nuevo cada quien tiene una resolución cuál fue la suya pues bueno digan hola gracias por compartir nuestra noticia el día de hoy muchísimas gracias a la gente que se está reportando con nosotros está ya en línea muchísimas gracias hoy es miércoles primero de julio de 2020 qué buenas noticias cómo está buenos días de dios tulsa de luto por la muerte del oficial de policía muerto en el cumplimiento de su deber precisamente dejó de existir el oficial johnson histórico votantes de oklahoma aprueban la ampliación del seguro médico medicaid ayer fueron las votaciones tulsa no tendrá pirotecnia el 4 de julio pero si en jinx si tendrán espectáculo de cuentes señor nelson iniciamos estas son las noticias estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad muy buenos días rubén así es este pues desgraciadamente veremos más adelante la información del oficial caído el oficial del sargento johnson desgraciadamente que nos ha cimbrado a toda a toda la ciudad a toda la comunidad yo creo que a todos los habitantes de oklahoma no porque son gente sí que trabaja que tienen un trabajo de riesgo y que pues finalmente estos son los resultados de ese riesgo y que son seres humanos como cualquiera de nosotros porque a veces nos vemos o somos indiferentes creemos que la policía es mala no sólo porque los catalogamos y ya creemos que son malos que yo creo que ellos son seres humanos como nosotros tienen familias tienen hijos tienen esposa tienen padres tienen familia y pues bueno desgraciadamente le tocó este oficial de 15 años de antigüedad en el servicio de la torre lo conocí personalmente el sargento johnson y pues es difícil es duro de repente de una persona en la calle no te lo encuentras señor oficial cómo está buenas tardes de repente saber que está muerto pues es es muy difícil somos humanos señores tenemos corazón pero ni modo el show continúa descansa en paz el sargento más adelante vamos de información respectiva vamos a iniciar con el reporte de coronavirus 585 nuevos contagios de coronavirus se reportaron ayer martes en el más reciente reporte del departamento de salud estatal con este el total de contagios acumulados del estado se eleva a 13 mil 757 menos los 10 mil 85 personas que se declaran como recuperados el número de muertes también se elevó a 387 con dos nuevos decesos los cuales ocurrieron uno en el condado rogers un hombre en el grupo de edad de 65 años o mayor uno en el condado meis una mujer en el grupo de edad 36 a 49 las hospitalizaciones se situaban ayer martes en 315 recordemos que la capacidad estatal es de 4 mil 500 personas hospitalizadas de forma simultánea en el condado de tulsa los casos confirmados hasta ayer eran 3 mil 424 menos los 3 mil 200 2 mil 325 que se han recuperado fíjate que algo curioso en tulsa hubo más recuperados que contagios esto es una buena noticia por lo que el número de personas con coronavirus actualmente aquí en el condado de tulsa bajó a mil 32 es decir mil 32 personas comprobadas tienen coronavirus dentro del condado de tulsa el número total de muertes en tulsa se mantiene en 67 ayer lo decíamos el gobernador iba a dar algunas actualizaciones y así es el gobernador kevin steed y una conferencia de prensa informa informando cómo su gobierno sigue enfrentando esta pandemia dijo creo que los habitantes de oklahoma según el gobernador están manejando el kobe 19 mejor que cualquier otro estado y presumió que ha recibido elogios nacionales tanto del presidente donald trump y del vice vicepresidente mike pence por primera vez el gobernador exhortó a las personas a los habitantes a que usen mascarilla o cubrebocas en público en donde no se pueda practicar el distanciamiento social de hecho ayer como lo vemos en la imagen el gobernador llevaba una mascarilla en el cuello con la marca de oklahoma se detuvo brevemente en la conferencia de prensa se cubrió su nariz y boca casi al final de este evento es la primera vez que el gobernador está usando cubrebocas en la conferencia de prensa yo ya lo había visto en en algunos otros actividades como gobernador pero es la primera vez que lo hace frente a los medios el gobernador pero ahora también por lo pronto descartó emitir a algún tipo de orden ejecutiva es decir no piensa hacerlo obligatorio con su facultad del gobernador dijo el gobernador creemos en las libertades no exigiré el uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas en el estado de oklahoma pero si dijo si vas a estar cerca de otras personas necesitamos proteger a nuestros semejantes queremos continuar con la normalidad de la vida y cualquier cosa que podamos hacer para frenar la propagación deberíamos hacerlo es por eso que hoy dijo el gobernador estoy demostrándoles cómo usar una mascarilla podemos hacerlos y mantenerlos seguros el gobernador también anunció que va a emitir una orden ejecutiva para establecer una especie de semáforo algo que ya se está usando en otros países es para que el departamento de salud desarrolle un sistema de alerta codificado por colores y que esto a su vez pueda notificarle a los gobiernos locales con niveles crecientes de contagio comunitario y a su vez que les emitan recomendaciones especiales es decir en los lugares donde haya mayor número de contagio local se le darán diferentes tipos de orientación a las autoridades locales el gobernador prácticamente dijo que es una responsabilidad de cada quien algo que es cierto protegerse a sí mismos y a sus familias agrega que podemos estar lidiando con este virus durante los próximos oiga usted 24 meses dos años con el virus así es y dijo que el sistema de semáforos podrá ayudar a tanto autoridades como a la población a un mejor manejo de la pandemia por cierto que el gobernador también anunció mayor inversión para pruebas de coronavirus en oklahoma son recursos federales por el orden de 50 millones de dólares de la llamada ley act y serán destinados al departamento de salud esto va a permitir ampliar la capacidad de pruebas de coronavirus de exámenes modernizando el sistema de informes también van a ampliar algo que en oklahoma está muy atrasado es el llamado sistema de rastreo de contactos e investigación de casos se trata de que si usted resulta contagiado las autoridades tienen obligación o tienen van a tener ahora el dinero y la capacidad no se había hecho mucho por dinero por falta de dinero de poder llamar visitar a las personas que estuvieron en contacto con los contagiados aproximadamente 35 millones de dólares se van a destinar para ampliar el acceso público a las pruebas gratuitas de coronavirus ampliar la capacidad de laboratorio de salud pública para que los resultados sean más rápidos este nivel de financiamiento podrá mantener de forma independiente el objetivo que tienen las autoridades estatales es evaluar 100 mil personas por mes en oklahoma van a tener también más vehículos para salud móvil hacer clínicas móviles de toma de pruebas que se van a usar por los condados van a poder comprar con parte de este dinero 9 remolques y 18 camionetas que se reacondicionarán para brindar servicios básicos de salud pública estas unidades están van a estar equipadas con gps y wifi para conectarse a los sistemas de tele salud y que van a llevar la salud bueno las las pruebas de coronavirus que se amplíen a más lugares porque esa había sido la queja rubén de que las autoridades por un lado que están dice y dice pues si tienes los síntomas voy a hacerte la prueba y a la hora de la hora la verdad es que han estado limitadas ya parece que ahora yo platicado con bastantes personas creo que ha sido más fácil el acceder a una prueba gratuita de coronavirus y ahora parece que esto va a ser mejor y aparte de que no se había dado seguimiento a las infecciones digo de repente un miembro de la familia estaba enfermo y lo que hacían era aislar esa persona pero no investigar con quién estuvo con cuánta gente estuvo y ahora sí le van a dar seguimiento a esta hora eso de los semáforos me parece perfecto en México y en Europa el semáforo amarillo que se da un semáforo rojo y ya cuando hablan de semáforos rojos porque ya van a veredad, saludos a víctor Manuel Fraires a Favela dice muy buenos días amigos de territorio Zacatecas mariana solís buenos días chicos lindos día para los dos chicos eso me gusta, Hana Lartiaga dice señores jóvenes como yo qué edad tendrá Ronald Arteaga no quiso decir chaburrú buenos días dice GP Complete Renovation buenos días bendiciones Laura Abraham muchas gracias Sonny Rojas hola y este Gigi Chanchir yo no lo entiendo como es su nombre que obliguen a usar mascarilla bueno el gobernador por ahora descartó la idea del uso de mascarilla yo creo que la gente de Oklahoma ya está siguiendo las reglas digo de ver tanta infección ya de repente ya ves yo ya veo más gente en la calle con su mascarilla ya veo más gente pues ya catando el distanciamiento social que eso a mi me da muchísimo gusto lo hemos dicho hasta el cansancio señores hay que hacerlo hay que demostrarlo y pues bueno le preguntan a un especialista de salud oye usted cuando cree que va a ser normal el país dice yo creo que nunca si seguimos no respetando las reglas el gobernador ya dijo dos años de pandemia dos años imagínense nada más si es que hay que seguir con la mascarilla lavándonos las manos y por supuesto cuidándonos con nuestras familias regresamos continuamos seguimos con la información fíjate que con un estrecho margen los ciudadanos de Oklahoma habilitados para votar le dijeron si a la ampliación del seguro médico Medicaid el margen fue muy estrecho solamente el 1% de los que votaron a favor y en contra de la pregunta estatal 802 la diferencia resultó de solo ser de alrededor de unos 6500 votos esto todavía está por confirmarse los resultados son preliminares la pregunta estatal 802 que ya fue aprobada proporcionará cobertura de salud Medicaid para ciertos adultos de bajos ingresos entre las edades de 18 a 65 años quienes si tenían ingresos pero no podían acceder al seguro de salud al llamado Obamacare los partidarios dijeron que va a proporcionar seguro de salud a aquellos que no pueden pagarlo y que a su vez ganan más de lo que de lo que es disponible para calificar bajo la ley del cuidado de salud a bajo costo los opositores afirmaron que agregaría demasiado gastos para que el estado lo pueda pagar líderes republicanos encabezados por el gobernador Kevin Steed estuvieron en contra de esto ya que dice que van a aumentar los impuestos Oklahoma ahora se une a otros 36 estados en el país que toman la decisión de ampliar la cobertura de salud Medicaid y esto es lo bonito de la democracia el gobernador pudo haber estado muy en contra y los empresarios muy a favor y finalmente los que decidieron fueron las personas que lo dieron a votar los votantes los votantes por supuesto si usted es ciudadano y no se registró para esta elección todavía va a tener tiempo se va a abrir un nuevo registro como dijo que viene la buena viene la buena esta fue una este como se llama un entrenamiento seguimos rápidamente con elecciones a los republicanos de Stulza les fue muy bien en las elecciones primarias de ayer el senador Jimim Hof si voy a poner esta foto que me gusta otra vez porque yo la tomé otra vez oye este Jimim Hof y el congresista Mullen Marwin Mullen avanzaron fácilmente a las elecciones generales de noviembre Jimim Hof que aparece en pantalla se va a enfrentar con una demócrata que se llama A.B. Brawls ella era periodista en Oklahoma City y bueno pues ahora parece que si va a tener una oponente digna de una carrera competitiva en las elecciones generales de noviembre sin embargo pues este recordemos es un estado conservador y Jimim Hof es un senador muy conservador está a favor del muro fronterizo usa la biblia en sus actos públicos niega el cambio climático y apoya en casi todas las cosas al presidente Donald Trump en el primer distrito del congreso el congresista Kevin Herr no tuvo oposición en las primarias avanza automáticamente en Oklahoma City alguien que que ha llamado la atención es la congresista la única demócrata que representa Oklahoma City se llama Kendra Horn ganó sin problemas las primarias veremos si en las próximas elecciones pueda ay en lugar de poner las elecciones puse el coronavirus en lugar de poner las elecciones oye pues falla de dedo falla de dedo pues así parte de la de la información electoral en las votaciones del día de ayer tenemos saludos oye si tenemos dice meseros Juan dice tengan un gran día es muy importante toda esa información dice Olga Marta dice hola buen día Maritza Ponce dice hola muy buenos días este es el primer día del mes les deseo un mes con éxito y muchas bendiciones muchachones dijo muchachones eso si eso si dices chinchard bueno ya no se ni como decir la pedida de esa señorita oye char 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 bueno dices triste sabes que yo creo que es un negocio cuando estaremos antes dice saludos desde Cancún desde Cancún oye que envidia saludos desde Cancún Quintana Roo a esa señorita que es muy difícil decir su apellido Gigi oye ahí está Paul Tey hola dice Paul Tey a ver Paul Tey cuando vamos a invitar vamos a invitar al eterno candidato a la alcaldía de Tulsa ojalá quedara oye tú te acuerdas que así le decimos en México eterno candidato el eterno candidato porque siempre se inscribe que en su tiempo fue el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y ahorita se presiona oye pues Paul Tey a lo mejor después de 18 años oye pues vamos con esta información realmente triste y es la la información del del sargento Craig Johnson que falleció ayer debido a las heridas de bala que le ocurrieron en esta parada de tráfico en este incidente ocurrido la madrugada de lunes hoy paró una persona por traer una placa vencida y se le puso agresivo hiriendo a dos oficiales este pierde la vida el otro oficial híjole pues este está todavía hospitalizado el autor de los disparos se llama David Anthony va a ser acusado además de delitos de disparos con intención de matar ahora el homicidio del oficial del sargento Craig Johnson él deja a su esposa tenía dos hijos pequeños le sobreviven sus padres y desde luego pues están muy tristes sus lo llamaron hermanos y hermanas sus compañeros oficiales del departamento de policía de Tulsa el alcalde G.T. Bynon dijo que el sargento Craig Johnson era un buen hombre y es un héroe en este momento de pérdida dice el alcalde es terrible para nuestra ciudad no puedo evitar pensar hace una cita bíblica Juan 15 versículo 13 que dice nadie tiene mayor amor que esto dar la vida por un amigo dice el alcalde que el sargento Craig Johnson perdió su vida protegiendo la vida de todos los habitantes de la ciudad de Tulsa por su parte el gobernador Kevin Stine ayer emitió un mensaje diciendo mi corazón se rompe por la familia del sargento Craig Johnson y sus compañeros oficiales del departamento de policía de Tulsa le pido a los habitantes de Oklahoma que sigan uniéndose en oración por su familia y por su compañero que todavía permanece herido la comunidad centra sus esperanzas en que el sargento Johnson sea recordado por siempre por su heroísmo el coraje y la valentía que mostró mientras protegía a Tulsa mientras protegió a Tulsa durante sus 15 años de trabajo en la policía local dice el gobernador también continuaremos orando por una recuperación total del oficial Aurash Sarkes quien resultó herido en el mismo acto de violencia sin sentido dice el gobernador termina diciendo nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley necesitan el apoyo de su comunidad ahora más que nunca y exhorta a los habitantes de Oklahoma dice encontrar formas de mostrar su apoyo a quienes los mantienen protegidos y bueno el oficial Aurash Sarkes permanece hospitalizado en estado grave una noticia muy triste que ha cimbrado a la comunidad siguen las muestras de apoyo en esta patrulla que está estacionada afuera de la división Mingo Valley en la 11 y la autopista 160 inclusive hay otra patrulla en el hospital en el hospital en uno de los hospitales en San Francisco San Junto no recuerdo bien también si usted quiere apoyar a este oficial una cadena de oraciones demuéstrenlo apoyando a esta persona encendiendo sus carros encendiendo sus focos de sus carros apoyando ojalá y este oficial pues bueno uno ya perdió la vida desgraciadamente los impactos de bala fueron fuertes perdió la vida el sargento y pues queda uno el más jovencito que apenas llevaba seis semanas de policía oficialmente seis semanas porque ya había pasado la academia la academia ya había pasado el proceso terminas la academia luego se van con un compañero de patrulla como una especie de aprendiz pero oficialmente era un novato de seis semanas seis semanas de haber apenas patrullando en la ciudad de Tulsa ojalá y esperemos que se recupere este jovencito oye bueno pues fíjate que otro caso otro caso que implica a la policía de Tulsa un sospechoso una persona sospechosa recibió un disparo ayer por parte de los oficiales durante una parada de tráfico cerca de las calles East Pine Street y la calle North Louisville los policías estaban le hicieron una parada de tráfico pero el hombre les apuntó con un arma e intentó escapar los oficiales dicen que se espera que a pesar de que lo valieron se recupere por completo porque el balazo fue en el hombro resulta que este incidente ocurrió solo dos horas después de que la policía de Tulsa estaba anunciando el fallecimiento del sargento Craig Johnson que pasa caray que pasa vemos las noticias y nos podemos pensar híjole yo creo que eso después de haber este a minutos de haber este escuchar la noticia de que el el sargento Johnson había fallecido sale este incidente en las noticias de otro tiroteo en la ciudad de Tulsa Oklahoma en el norte de Tulsa en el norte de Tulsa bueno pues afortunadamente los oficiales ayer resultaron ilesos y parece que la persona detenida pues se va a recuperar y para que responda para que responda ante la justicia ante un juez porque le apuntó a los oficiales de la policía de Tulsa tienes más saludos oye si Borinquena apagarne bomba dice saludos buen día guapos feliz inicio de semana feliz inicio de semana inicio de mes no de mes Alfredo Mendoza Villalpando hermano te mando un saludo gracias por estar en sintonía Gigi dice que triste que la policía Dios los tenga en su reino y le dé fortaleza a su familia a su esposa dice buenos días la gente Andy Anthony Miranda muchas gracias por estar en sintonía hagáme un favorcito comparte esta publicación si es tan amable nos ayudaría bastante continuamos con más noticias en este miércoles jorobita de semana oye pues el gobierno de la ciudad de Gings y el acuario de Oklahoma van a organizar la fiesta llamada el el boom feft que va a ser este 4 de julio este sábado para celebrar el día de la independencia de los Estados Unidos las autoridades recomiendan a los visitantes esto va a ser en Gings que sigan las pautas del CDC y que usen una mascarilla o cubrebocas cuando estén en público y también exhortan a las personas a que a que hagan el distanciamiento social y que se lamen las manos con frecuencia los fuegos artificiales los cohetes la pirotecnia va a ser en el puente peatonal de Gings va a durar un total de 25 minutos y va a comenzar a las 9.30 de la noche de este sábado la policía de Gings va a cerrar ese puente peatonal a partir del mediodía del 4 de julio del sábado y lo volverá a abrir pasado la medianoche cuando ya hayan levantado todas las cosas para los fuegos artificiales dice que la policía de Gings también va a cerrar la calle principal la Main Street o el puente de la calle 96 a las 8 y media de la noche por unos 30 o 45 minutos después de que finalice la exhibición de fuegos artificiales así dice se podrá enfriar todo el puente y se despeje para que las personas puedan seguir caminando en Tulsa no va a haber fuegos artificiales usualmente se hacía en la calle 21 y Garnet en el parque de los veteranos el llamado Freedom Festival el radio pues estuvo muy bueno a mi me gustaba ir se ponía muy bien ahí precisamente por las preocupaciones del coronavirus se va a pues se pospuso fíjate se va a hacer algún festival me imagino que a lo mejor ya no con cohetes pero si el festival con música y comida a la fecha tentativa es para el día del trabajo para el Labor Day el lunes 7 de septiembre pero todavía esto está en incertidumbre a lo mejor no va a haber cohetes pero si van a salir cohetes me imagino al festival eso sí bueno señores pues yo creo que por primera vez en la historia de que yo recuerdo tengo 25 años viviendo en Oklahoma en Tulsa y nunca se había pospuesto los pirotécnicos porque son en el puente de la 21 21 y Riverside festejando la independencia de los Estados Unidos nuestra independencia y también festejando la fiesta del día 4 de mi pueblo Tacualecha que por cierto les mando un saludo ¿qué celebran ahí el 4 de julio? el día de la Virgen del Refugio ¿qué pensás? que festejamos el día de la independencia de los Estados Unidos no pues te vas a ir a tener que celebrarlo en Jinx yo creo que sí me voy a celebrarlo en Jinx oye Rubén pues llegamos a la parte final muchas gracias a las personas que hacen posible este noticiero por su sintonía por su preferencia por sus comentarios a todos ustedes que estuvieron al tanto de las noticias muchísimas gracias continuamos con más música a través de la estación que más suena continuamos con el mañanero gracias feliz miércoles hasta aquí tenemos financiamiento tenemos muchos autos de donde escoger tus amigos de Azteca Motors te ayudan con 4 sucursales 918828-828-56656 918-208-0630 En Venus Check Caching Somos el servicio más rápido, fácil y seguro